El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017 dejó afectaciones en la escuela secundaria José Enrique Rodo número 139. Los baños, puertas se atoraron, las ventanas están rotas. Además no hay baños ni condiciones higiénicas para 500 alumnos. A decir de los padres de familia, la escuela no ha sido revisada por autoridades, por lo que no cuentan con un dictamen sobre las condiciones en su infraestructura. Habilitaron aulas provisionales, pero comentan que no están en las condiciones adecuadas para estudiar. Las y los chicos están tomando clases en lo que se supone que son los talleres, que son lugares muy pequeños que no están adaptados para tomar clases diariamente. Padres de familia y alumnos piden atención de las autoridades y que en caso de que sea necesario, se restaure el edificio. Mi petición es que haya una respuesta del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno delegacional y de la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de Juan Guadiana, Mariana Iparrea, a quien corresponda. ¡Gracias!